Dios creó el cielo y la tierra y todo en cuanto en ellos existe. Es así como puso la ciencia a disposición del hombre. Cada día Dios nos da una oportunidad de renovarnos en el espíritu, la mente y el cuerpo, fortaleciendo la familia. Radio Natividad presenta Renovare Ciencia y Fe. Jesús, yo confío en ti. Con ustedes, los orientadores David Redondo y Sol Rondón. Bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Renovare Ciencia y Fe a través de Natividad 101.7 FM. Estamos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Buenos días Sol, buenos días a todos los radioescuchas, a toda la familia de Radio Natividad y a todos aquellos que nos siguen miércoles a miércoles aquí en Renovare Ciencia y Fe, sean bienvenidos a este nuevo programa. Bendiciones para todos y feliz miércoles, feliz semana, en donde pues bueno, hoy estamos contentos de compartir nuevamente con ustedes, dedicar este espacio tan bonito para nuestro crecimiento y para el fortalecimiento de todos, de la construcción de la civilización del amor. Así es, así es, así es. Vamos entonces a ir dando gracias, ¿no? Es sumamente importante el agradecimiento. En estos días hablábamos y trabajábamos esa importancia de ir motivando a los niños, a los adolescentes, a ir practicando el dar gracias. Qué bonito cuando es capaz de decirle un hermanito al otro, gracias hermano, gracias mamá, gracias papá, gracias Dios, gracias, gracias. Una palabra tan poderosa que a Dios le agrada tanto. Por eso el agradecimiento es algo que pues miércoles a miércoles vamos trabajando. Así que hay que entrar en esa casa interna y buscar dentro de nuestro corazón todo lo que hemos recibido. Hacernos conscientes, elevar nuestro nivel de conciencia y poder reconocer que todo lo que tenemos, sin excepción, lo hemos podido obtener porque se nos concedió el don de la vida. Sin el don de la vida, nada podríamos haber adquirido. Así que todo lo que tenemos, sin excepción, gracias Señor, gracias por haber creído en nosotros, por habernos concedido existir, por haber deseado que estemos contigo por toda la eternidad. Qué privilegio tan grande eso. Así que cada uno de ustedes, desde lo más profundo de su corazón, busquen, busquen, busquen conectarse, busquen enfocar, busquen ese agradecimiento de que Dios nos ama y dio su vida por nosotros en la cruz. Nos enseñó, Él nos enseñó con el ejemplo. Él nos enseñó. Entonces, cada uno de ustedes haga ese ejercicio. No importa en la condición que se encuentre. No importa en el estado que esté. No importa en la situación que pueda estar pasando en este momento. Piense un poquito en lo bueno que tiene. Mire hacia arriba y vea que tiene un techo. Mire hacia abajo y observe que nunca falta el pan de cada día. Gracias, Señor, gracias, gracias. Así que vamos a hacer ese pequeño ejercicio en ese cuadernito y vamos a enfocarnos en él. Escríbalo. Escriba por qué dar gracias. Qué fácil es quejarse. Qué fácil es ver lo negativo. Qué fácil es ver lo malo. Qué fácil es ver el error del otro. Qué fácil es ver mi error. Pero el ver lo bueno que tenemos, nuestro sistema o SARA, sistema de activación reticular, se va hacia lo negativo y me elimina lo positivo. Es como si Él lo apartara, lo excluyera. Y por eso hay personas que dicen, licenciado, yo quiero es que esta vida se acabe. Yo lo que le pido a Dios es que me lleve. Ya yo no le encuentro sentido a esta vida, no le encuentro sentido a este momento. Quiero que todo se apague. Cuando eso ocurre, es porque ese SARA o ese sistema de activación reticular se quedó conectado y pegado a una herida emocional. Se quedó pegado a algo negativo. Y por tal motivo, no puedo ver lo bueno que hay. El cerebro me engaña, me lo elimina. Así que hoy, en este momento, yo los invito a que rompa ese programa y se enfoque. ¿Qué tengo hoy por qué dar gracias? Y vaya escribiéndolo. Sí, escribir. Sí, escucho bien. Escribir. Porque cuando usted escribe, afianza. Usted refuerza, recalca. Entonces, escríbalo y léalo en voz alta. Te doy gracias, Señor, por este momento que me regalas. Te doy gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Te doy gracias, Señor, porque soy único e irrepetible. Y no hiciste una copia de mí. Me hiciste único a tu imagen y semejanza. Qué afortunado soy, Señor, de que el Dios más grande, el Dios del universo, el Dios único, Dios único y trino, cree en mí, cree en mí. Y me concedió ser su hijo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, compasión, misericordia y bondad. Gracias. 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 Solo cuando nuestro sistema de activación reticular ascendente, nuestro Sara, se enfoca en lo positivo, somos capaces de ver lo maravilloso que tenemos. Todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por situaciones en las que sentimos que el mundo se nos viene encima. Son momentos que creemos que no vamos a superar, porque el dolor y la desesperación son muy grandes. Pero Dios está para darnos ese sosiego, para darnos el amor que necesitamos y poder seguir adelante aún en las dificultades. Si nos enfocamos en lo bueno, podemos revisar, analizar y sacar lo bueno de cada situación. ¿Qué aporte tiene para mí? Y empezar a ver positivo, cosas buenas en cada momento de mi vida. Nos ayuda a crecer, a ver cosas buenas, a verme mejor cada día y a saber que Dios está allí para darme cada día lo que necesito y lo que merezco. A veces las cosas y las oportunidades están allí, pero no soy capaz de verlo. Los dejo pasar por alto. Entonces vamos a enfocarnos en lo bueno, ver lo afortunadas que somos, los afortunados que somos, los bendecidos, todo lo que Dios nos ha dado. Y aprovechemos ese potencial que está en nosotros, que Dios nos ha otorgado. Y qué importante es poder darnos cuenta que cuando la noche es muy oscura, cuando no puedo ver, cuando siento esos miedos, esas angustias, esos ataques hasta de pánico, ese efecto túnel, ese sentir la ansiedad muy profunda, inclusive ese miedo a morir. Es muy importante que en ese instante usted se detenga y clame, pida y desee con todo su corazón que la gracia del Espíritu Santo venga e ilumine su vida, ilumine su mente, ilumine todo lo que está allí dentro y entonces podrá ver el camino. Lo que nos da miedo es cuando no sabemos a dónde vamos, ese es el peor terror que podemos tener, no tener un sentido de vida. Y eso ocurre cuando he tratado de hacer las cosas a mi manera, yo solo, sin necesidad de nadie, yo puedo, todo lo que he hecho es porque yo me he esforzado. Esas personas se les va oscureciendo el camino, se les va haciendo cada vez más difícil ver el verdadero camino que es Jesús, camino, verdad y vida. Así que para ser esa persona cristocéntrica, una Venezuela cristocéntrica, un mundo cristocéntrico, necesitamos al Espíritu Santo, el que disipa las tinieblas y nos permite ver con claridad el camino. Así que cuando usted se sienta afligido, cuando usted se sienta perdido, coloque una canción, cante y clame con toda su alma, con toda su fe, ven Espíritu Santo, dador de vida, dador de paz. Y yo le aseguro que el que clama será escuchado, eso es palabra de Dios y Él lo dijo, pedid y se os dará, pedid con el corazón. Así que si usted en este momento está triste, afligido, clame, clame desde el fondo de su corazón y Él vendrá y renovará sus fuerzas, aclarará su vista y le mostrará el verdadero camino. No el camino que usted cree, no, el que Él sabe que lo llevará a tierra segura. Así que qué importante para nosotros invocar y clamar al Espíritu de Dios, cierre sus ojos y busque dentro, en lo más profundo de su ser, esa sed de Dios. Ven Espíritu Santo. Y vamos a escuchar esta canción con el alma, clame, clame con todo el corazón y Él vendrá y lo renovará en espíritu y verdad. Ven Espíritu Santo. Interactúa con nosotros al teléfono de contacto 0426-572-9478. En Renovare Ciencia y Fe, nuestro tema de hoy. Influencia de las redes sociales en los niños y adolescentes. Y es que hemos recibido muchos mensajes de parte de nuestros oyentes solicitando este tema. Las últimas semanas han ocurrido en nuestro país algunos hechos lamentables que empañan, que enlutan muchos hogares. Y esto ocurre no solamente aquí en Venezuela, ni está ocurriendo en las últimas semanas, sino que viene ocurriendo reiteradamente en los últimos años. Cuando las redes sociales y los videojuegos se están apoderando de nuestros niños y toman el control de muchas funciones, de muchos momentos, reemplazando, de hecho, el mundo real por un mundo ficticio, por un mundo tecnológico. Hemos dejado hasta de tener contacto con las demás personas, hemos dejado de desarrollar esas habilidades sociales tan importantes, comunicación directa con los demás para irnos a refugiar a las redes sociales. Y esto hoy le está enfocado en niños y adolescentes, pero es una situación que también llega a los adultos. Hoy vamos a trabajar en torno a este importante tema. Es algo para reflexionar, para tomar en cuenta, porque muchas veces somos nosotros padres y representantes quienes le facilitamos estos aparatos tecnológicos a nuestros hijos. Porque para que se distraigan, para que pasen más tiempo, porque se lo merecen, es un bonito regalo para nuestros niños, pero tenemos que aprender que hay una edad para todo. Sí, esto es preocupante y lo que nos puede ayudar es la formación, es la capacitación, es la preparación, es entender lo que está ocurriendo. Y para ello vamos a tratar de poder observar al cerebro, quiero que se imaginen al cerebro como una cebolla. Esa cebolla tiene varias capas, eso no significa que cada capa es una cebolla, significa que tenemos una sola cebolla con varias capas. El cerebro es así. Cuando yo hablo de cerebro triuno, no digo que tengo tres cerebros, digo que tengo un cerebro con tres capas. Y estas tres capas están interconectadas una en relación a la otra. Así que cuando nosotros hablamos desde la más externa, hablaríamos de la corteza prefrontal, del neocortez. Esa es la capa más externa. Luego viene una capa media que nosotros llamamos límbico, cerebro límbico, y la más interna es el cerebro rectil, este cerebro impulsivo de preservación. Por tal motivo, en el niño, el proceso de evolución comienza desde la más interna hasta la más externa. Ese es el proceso de evolución. Por eso el niño comienza con esas funciones básicas de llorar cuando tiene sueño, de llorar cuando tiene hambre. O sea, esa preservación, el dormir, todo esto es ese cerebro rectiliano, ¿verdad? Y luego va trabajando la parte emocional, va activándose el segundo cerebro, que es esa parte emocional, esa parte afectiva, esa parte de quiero cariño, quiero afecto, y se calma con el abrazo, con una palabra tierna, con todo lo que es una recompensa, todo esto. Pero la última capa es la capa más evolutiva y obtiene su desarrollo a eso de los 20 años. Por tal motivo, cuando vemos a un niño, esta última capa, que está relacionada con la atención, que está relacionada con la concentración, que está relacionada con lo que nosotros llamaríamos la resolución de conflictos, y la voluntad. Esos cuatro elementos son muy fuertes o son los que tenemos que trabajar en ese prefrontal. Cuando nosotros hablamos de esa fuerza de voluntad, es que el placer que siento ahorita, en este momento, yo lo puedo posponer. ¿Bien? Así que yo quiero comer chocolate y me lo quiero comer a las seis de la mañana. No, te lo vas a comer más tarde. Y entonces cuando el niño quiere ese placer inmediato, se tira al piso y llora, porque aún no tiene esa fuerza de voluntad. Él quiere el placer en el momento. Y esto lo estamos tratando de manejar para explicar un poco lo que hacen las redes sociales. Cuando un niño es hiperestimulado con dopaminas, que no son las serotoninas. Tenemos que tratar de diferenciar esto. Serotonina, hormona de la felicidad. Hormona de la felicidad. Dopamina, hormona del placer, de la adicción, de todo eso que está contenido en muchos elementos, que me hace necesitar eso. Y así se va creando las adicciones. Así que cuando nos vamos formando, los padres, los educadores, y todos nos vamos formando en entender el peligro de entregar un celular a un niño que tiene acceso a redes sociales, cuando él aún no puede diferenciar lo que le beneficia de lo que no le beneficia, corremos un riesgo muy grande de crear estos niveles de adicción. Así que vamos a ir manejando un poquito estos temas que nos pueden dar información. Y como decía Sola hace un minuto, esto no solo ocurre en los niños, no solo ocurre en los adolescentes, sino que vemos a muchos adultos que son las 2, 3 de la mañana, están conectados en redes, viendo porque durante todo el día trabajaron, no tuvieron acceso, y ahora quieren ponerse al día con todo lo que no pudieron hacer. Y empezamos la noche. Y una vez que usted comienza con un, se va con el otro, y con el otro, y con el otro, afectando calidad de sueño. Por tal motivo, empieza a afectar la salud mental. ¿Bien? Así que bueno, mucho cuidado con esta parte. Sí, los padres y representantes muchas veces no vemos en el momento en que le damos el acceso a las redes sociales, a los dos aparatos tecnológicos, no vemos los alcances que tiene esta situación. Solo cuando empezamos a ver síntomas, como la adicción que esto está generando, que ya mi hijo, mi hija, no puede vivir sin tener en sus manos, en ese momento, ese aparato tecnológico. Ya no me puedo alejar. Entonces, me dan ataques de ira, lanzo cosas, digo cosas, ya me aíslo, no quiero tener amigos, no quiero ir a otro tipo de actividades porque me refugio en las redes sociales. Es decir, que mi mundo va cambiando y se va reduciendo a una simple pantalla. De allí vemos como ya los hijos no quieren compartir con papá y mamá, no quieren salir de paseo tampoco, salir con amigos, compartir nada. Allí se limita el mundo de tal manera que ni siquiera podemos compartir con las demás personas. Y esto es tan elemental, es tan básico, porque tenemos que aprender que nuestros hijos requieren desarrollar las habilidades sociales para compartir con las demás personas, con las personas que están a su alrededor. Es básico. El hombre somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos esa interacción, ese contacto con los demás. Entonces, desde allí empezamos a ver cómo, si desde pequeños nos están dando esas pantallas, como tú lo decías anteriormente, David, esa posibilidad de que se desarrolle la corteza prefrontal se va limitando muchísimo. Cuando somos pequeños, los bebés aprenden y siguen luces, sonido y movimiento. Ellos solamente, esos estímulos son los que le llaman la atención. Con el tiempo, el desarrollo de la corteza prefrontal, vemos cómo nosotros necesitamos, ya podemos atender a otros estímulos sin necesidad de que existan esos tres elementos. Es decir, yo puedo prestar atención a una conversación entre dos personas, tres personas, un grupo, sin necesidad de que existan las luces, el movimiento, el sonido fuerte, los estímulos, y que eso capte mi atención. Si yo no permito eso, que eso es lo que hacen las redes, porque por eso es que me captura esas luces azules, esos movimientos, entonces, ¿qué hago? Que el niño no desarrolle esas habilidades. Por lo tanto, la capacidad de solución de problemas, de atención, de concentración, y esa toma de decisiones acerca de lo que yo quiero hacer en la vida, se va limitando. Porque necesito algo que se llama gratificación instantánea, que solamente me la dan las redes sociales, con los likes, cada vez que alguien postea una foto y alguien dice algo bonito, entonces, eso me estimula y eso me genera grandes dosis de placer. ¿Por qué? Porque es dopaminérgico, aumenta mis niveles de dopamina, de manera tal que necesitamos los padres sacar a los hijos de esta situación, porque tal vez no hemos sido conscientes todavía. Y el problema es que ya en algunos casos tenemos niños, niñas, adolescentes y hasta adultos que son adictos a las redes sociales. Sí, fíjate, es interesante, ¿no? Hablamos de nuestra naturaleza humana. Vamos a hablar en cualquier edad. ¿A quién no le gusta un reconocimiento? ¿A quién no le gusta un te felicito? ¿A quién no le gusta lo hiciste muy bien? ¿A quién no le gusta ser tomado en cuenta? ¿A quién? A todos, a todos nos agrada. Así que qué importante esta parte, que cuando a mí en lo particular, si a mí me gusta que me estén gratificando, la pregunta es, ¿cuántas veces al día la mamá le dice, te felicito, lo hiciste muy bien, lo has logrado, lo has obtenido? ¿Cuántas veces al día? Bueno, cuéntenlas en su mente, porque pues muchos estamos trabajando, no podemos hacer eso. Así que cuéntenlas en su mente. Un videojuego, cada vez que usted logra algo, aunque falle, le da una gratificación, le da un reconocimiento. Cuando usted entra a la red y le colocan un like, a usted le dan un reconocimiento. La pregunta es, ¿cuántos reconocimientos le hacen en un minuto? ¿Cuántos lo hacen sentir importante o valioso en un minuto? Entonces, multiplique que esta persona está conectada dos horas, tres horas, viendo y pasando y buscando. Así que se va y ve cuántos likes le dieron y ve todos esos reconocimientos y automáticamente dopamina. Y en la realidad no recibe tantos reconocimientos. Entonces, esta persona va saliendo de esta realidad donde no se le es reconocido, valorado o tomado en cuenta tanto como lo es en una red social, que él decide irse metiendo poco a poco en ese mundo. Y cuando nos damos cuenta, él ya no quiere vivir afuera, en esta realidad donde se le es valorado, aceptado o tomado en cuenta, sino que se mete en este mundo buscando esas afirmaciones, esas validaciones de otras cantidades de personas. Sí. Es decir que las redes sociales presentan ventajas y desventajas. Todo dependerá del nivel de conciencia que el usuario tenga sobre precisamente la utilización que le pueda dar a estas. Pueden ser muy buenas las redes porque en algún momento nos pueden ayudar a conseguir personas que tengan nuestras mismas afinidades, encontrar información valiosa, videos que nos saquen de nuestras situaciones diarias, que nos ayuden a reflexionar. Pero si me engancho por mucho tiempo, entonces allí se presenta la situación. Y es que debemos comprender que las redes fueron creadas para eso precisamente. Fíjese que cada vez que nosotros abrimos nuestras redes, llámese Instagram, Facebook u otras, YouTube, empezamos a abrir algoritmos y vamos creando algoritmos que son diferentes para cada persona. Posteriormente, la información que va a llegar al celular de cada uno de nosotros es precisamente la que nos engancha, precisamente la que le gusta a cada uno de nosotros. Las redes están hechas para satisfacer las necesidades individuales dependiendo de los gustos. Entonces, cuando veo más cosas bonitas que me gustan, ya no duro cinco minutos, que dura un videíto, o tres o dos minutos, sino que pasan horas y horas y horas enganchados, pegados a las redes sociales, perdiendo el contacto con nuestra realidad. Y de allí, bueno, radican muchísimos problemas que hoy vamos a tratar precisamente en ese sentido. Las redes sociales pueden influir de muchísimas maneras y entre esas, pues vamos a ver cómo afectan el comportamiento, la salud mental y las habilidades sociales. Sí, qué importante esta parte. Nosotros podemos observar que dependiendo del estado de ánimo en el que yo esté, cuando yo ingreso a la red social, voy pasando, voy pasando, voy pasando, hasta que se identifica lo que estoy viendo con la emoción que tengo, ¿no? Me conecto. Así que vamos a imaginarnos que yo me siento triste, ansioso o deprimido y empiezo a ver influencer, ¿no? Y empiezo a ver influencer y voy pasando influencer y voy pasando y voy pasando hasta que consigo uno que habla de la tristeza, de que las personas no sirven, de que la vida es dura, de que, qué sé yo, tiene un tipo, un tipo de trabajo en función de esto y yo me conecto con ese influencer. Y automáticamente al conectarme y darle like, el algoritmo dice, ok, este es el tipo de personas con el tipo de discurso que a mí, que a ti te gusta, yo te lo voy a colocar. Entonces, busca entre todos otro que hable exactamente igual, ¿no? Y luego busca otro que hable igual y luego hable... Entonces, como dice Sol, voy pasando de este al otro y uno dice, oye, pero qué casualidad, ¿no? Tienen el mismo discurso. ¿Ves? Yo tengo la razón. La vida no sirve. La vida es una basura. ¿Esto para qué vivirla? Porque mira, cinco personas distintas me están diciendo exactamente lo mismo. Pero lo que no nos damos cuenta es que yo creé ese algoritmo. Lo creé cuando traje a esa primera persona que hablaba de esa manera. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando yo agarro y digo voy a traer a personas profesionales, reconocidos, médicos que hablen sobre salud mental, sobre la excelencia, sobre el éxito, de cómo crear empresas, de cómo ser una persona más próspera. Y entonces yo busco y señalo a esa primera persona. Bueno, lo interesante de esto es que el algoritmo va a ser exactamente lo mismo. Va a buscar a otro profesional de ese mismo nivel que tenga un discurso similar y yo paso de este al otro. Por tal motivo, cada día voy adquiriendo más conocimiento para adquirir habilidades y destrezas en el área empresarial, en el área psicológica, en cómo prevenir. Así que ahora la pregunta es, ¿el problema que afecta a la salud mental está dentro de las redes o estáis dentro de mí con la información que yo estoy buscando? Es muy importante entender lo que acabo de decir. Repito nuevamente, si yo tengo una salud mental sana, yo voy a buscar libros que potencialicen mi capacidad. El algoritmo trabaja para buscarme otro libro que potencialice esa misma capacidad y me busca otro libro y otro libro y otro libro y yo voy a ir caminando hacia la excelencia porque tengo una salud mental sana. Así que la recomendación que tenemos es que evaluar y diagnosticar cómo está en este momento la salud emocional de su hijo, qué música está escuchando, a qué personas se está siguiendo y sólo con eso cómo responde, si se está escondiendo, si se está cortando, si piensa o responde de manera agresiva. Esa salud mental debe ser arreglada antes de que tenga acceso a la red donde todo lo que busque va a estar relacionado a profundizarlo en ese vacío que podría llevarlo a atentar con su propia vida. Y ahorita vamos a hablar de cómo un joven llega a esos retos donde los ejecuta. La pregunta es, ¿fue el reto o fui yo que ya estaba mal y simplemente busqué una excusa para hacer algo que me diera el valor de terminar quitándome la vida? ¿Sería que ya eso estaba en su mente? ¿Ese pensamiento de que la vida no sirve y me conecto con un reto donde yo sé que el último reto y el último elemento es el suicidio? Así que vamos a pensar un poquito ¿verdad? De entender que las redes sociales de alguna manera potencializan lo que ya está dentro de mí. Y en estos días en uno de estos programas hablamos sobre el dinero y decíamos ¿el dinero es lo malo? ¿o lo malo es lo que está dentro de mi corazón que el dinero potencializa? Y logramos entender entonces que el problema no era el dinero el problema era el ego la soberbia la prepotencia todo el dolor que llevo y las heridas emocionales donde ese poquito de poder lo amplificaba. Bueno podríamos tomar en cuenta un poquito lo mismo si el niño está en duelos si el niño tiene tristezas profundas si el niño está pasando por un momento de ruptura sentimental y está mal emocionalmente cognitivamente emocionalmente si está mal y tiene acceso a las redes él va a buscar todo lo relacionado a eso para amplificarlo. Así que para todos los que nos están escuchando qué importante buscar qué contenido se está viendo y darse cuenta que tiene una raíz en el corazón de ese niño qué está pasando en mi hogar como lo decíamos célula fundamental de la sociedad célula es decir cómo están las relaciones de los padres cómo está el trato de los padres en estos días le decíamos en terapia estábamos manejando un proceso terapéutico de orientación familiar pues somos orientadores familiares y le decíamos cómo usted corrige a su hijo y entonces él decía pues licenciado yo le digo que él es un desordenado que mire cómo tiene el cuarto que con eso no va a lograr nada que va a ser un fracasado porque no es disciplinado y pues yo lo corrijo licenciado porque yo lo amo y quiero lo mejor para él entonces yo le decía señor usted en esas tres, cuatro, cinco frases cuatro fueron tan negativas así que usted tiene la mejor intención de corregir a su hijo pero la estrategia que está usando no es la más adecuada y me decía entonces ¿cómo lo hacemos? bueno acérquese a su hijo que observe el cuarto y pregúntele ¿a dónde quieres llegar? ¿cuál es tu meta? ¿cuál es tu más grande sueño? ¿en qué te imaginas? y déjelo que sueñe un poquito que active el hemisferio derecho y cuando el joven le diga bueno yo quiero viajar yo quiero ser exitoso yo quiero ser feliz yo quiero ser empresario yo quiero tener libertad financiera cuando ese niño le diga esa grandeza que aspira en su corazón dígale la base fundamental para todo lo que acabas de decir se llama disciplina y yo te aseguro que si comienzas con la disciplina en tu cuarto todo lo que estás diciendo lo lograrás yo te lo garantizo porque tienes todo el potencial para eso entonces esa manera de hablarle lo lleva a él a una reflexión no a una imposición arregla el cuarto porque eres un desordenado no, 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 no ¿a dónde quieres llegar? ¿cuál es tu meta? ¿qué es lo que quieres alcanzar? y cuando este niño sueña en grande el cerebro le empieza a decir ¿qué tengo que hacer para alcanzar eso? y es donde usted le sugiere le orienta lo invita a que si él trabaja esto usted como padre o madre le garantiza el éxito y luego finaliza esta orientación con un abrazo créame créame está garantizado que obtendrá mejores resultados que por coacción que por imposición o por tratar de compararlo con su hermano que se arregla el cuarto entonces es un poquito conocer qué hay dentro del corazón del niño qué tan grande quiere ser y las redes créanme lo que les digo va a potencializar lo que él esté pasando sea algo muy positivo o sea algo muy negativo sí, así es entonces vamos a revisar cómo las redes pueden influenciar negativamente a nuestros adolescentes en primer lugar puede afectar su salud mental llevando a llegar a estados como la ansiedad depresión aislamiento y lo que se ha llamado el FOMO que es simplemente el miedo a perderse algo al estar en esas notificaciones constantes que llegan a nuestro celular y las personas como las historias duran 24 horas tienen miedo a no revisar lo que está allí y también provoca que los adolescentes se comparen con los amigos y se sientan insatisfechos con su estilo de vida que por cierto al compararse muchas veces vemos como todo lo que está en las redes es casi falso por no decir muy falso y todo es perfecto todo es maravilloso la gente tiene vidas bellísimas perfectas cuando en realidad es mentira pero inconscientemente las personas se van comparando y llegan a un estado de insatisfacción y de frustración también afectan el comportamiento porque pues los adolescentes normalmente pues aprenden y necesitan la interacción con las demás personas y esto puede volverlos insensibles ansiosos e inseguros ¿por qué? porque no sé interpretar los gestos no sé interpretar la simple comunicación no verbal que existe entre las demás personas y esto lo vamos descubriendo es con el contacto con las demás personas vemos como nuestros adolescentes muchas veces tienen miedo hasta de saludar les da pena saludar a una persona que no conocen miembros de la familia en muchas oportunidades llegan a fiestas y actividades familiares y ellos se sientan solitos porque se sienten diferentes o simplemente no saben cómo abordar a los demás en la actividad y fíjate algo importante por aquí como dices las actividades físicas el uso excesivo de las redes sociales puede llevar a que los adolescentes dediquen menos tiempo a las actividades físicas y duerman menos entonces qué importante este elemento que estamos hablando ahorita cuando yo estoy haciendo ejercicio y estoy compartiendo afuera cuánta dopamina cuánta serotonina cuánta oxitocina cuánto puedo producir y cuánto produzco estando en el cuarto bajo ese efecto de estímulos entonces qué hace mi cerebro compara él compara cuánto placer me produce allí jugando un videojuego con toda esa energía con todo eso o cuánto placer me produce haciendo actividad física así que cuando este videojuego o estas redes sociales superan en esa producción de dopaminas a esa actividad física pues yo termino apartándolo reduciéndolo y hemos visto a jóvenes que eran muy buenos en el fútbol muy buenos en el básquet muy buenos en el deporte y que ahora los padres nos dicen licenciado su celular es una extensión de su mano no tenemos cómo quitárselo porque su reacción es muy agresiva y ahora ya no quiere ir a jugar ya no quiere solo quiere estar metido en el cuarto jugando con muchachos de otros países realizando actividades de otros países y son en las noches en las madrugadas por el cambio de horario entonces ahora mi hijo juega en las madrugadas y durante la mañana pues está en un profundo sueño y no sabemos qué hacer bueno qué interesante cuando son llevados al consultorio y yo le pido a ese joven que coloque el celular en la mano en la mesa automáticamente hay un cambio visual gestual actitudinal donde siento esa tensión porque tiene miedo miedo a que pueda perder eso que le produce tanto placer así que agarramos y hemos hecho esos experimentos le pido que se sienten en la silla le pido que cierren los ojos le coloco una música colocando el celular sobre el escritorio estando allí y es impresionante como los párpados empiezan a moverse a moverse a moverse a moverse a moverse los párpados porque hay tensión hay tensión dentro de su cerebro por el miedo y en ese momento agarramos y le doy el celular todo esto está siendo grabado previa autorización a él yo le explico que va a ser grabado luego le doy el celular y vuelvo a hacer la misma dinámica y ya los párpados no se mueven de esa manera y luego le pido que observe el video el video cuando no lo tenía y cuando lo tenía y me dice licenciado pero es increíble pero yo no no recuerdo que eso haya pasado porque no es consciente le explico yo es un proceso inconsciente inconsciente así que qué importante que usted pueda ir notando estos elementos en su hijo si usted observa que cuando él no tiene el celular tiene un tipo de comportamiento distinto hay tensión en su rostro y cuando regresa el celular vuelve a la normalidad en su rostro créame tenemos un problema de adicción ¿sí? de adicción así que este no deje crecer muchas personas van diciendo eso es una etapa dejémoslo eso llega el momento en que se va a fastidiar del celular y va a regresar a esto bueno yo le invito a que no piense de esa manera se forme se capacite se prepare y comprenda de que una adicción de no ser tratada va a ir incrementándose sea la que sea así es y es que tenemos que comprender que estas redes han sido creadas por expertos personas que conocen muy bien cómo se manejan y a quién le pueden llegar y de qué manera y sobre todo que tienen un propósito definido hay personas que quieren simplemente vender vender cosas pero hay otras que quieren mucho más allá y nos encontramos con problemas de pornografía en lo adelante en nuestros adolescentes entonces vamos a ver cuáles son esos 10 riesgos esos 10 peligros a los que nos exponemos repetimos no solamente nuestros niños y los adolescentes aún cuando son la población más vulnerable porque no se ha desarrollado la corteza prefrontal y no tienen la capacidad de tomar decisiones y decir quiero esto no quiero esto voy a pasar tanto tiempo en las redes tanto tiempo no me voy a dedicar un ratico a las redes luego voy a hacer deporte luego voy a hacer mis tareas mis trabajos entonces si ellos no tienen esa capacidad porque no la han desarrollado se van a quedar allí impregnados en las redes y van a pasar horas y horas y horas esto se va a convertir en una adicción este es un a grosso modo lo que hemos hablado hasta ahora pero los 10 riesgos el primer riesgo es el cyber acoso o el ciber acoso en donde bueno hemos visto como en cualquier plataforma nos encontramos con víctimas de este problema que reciben mensajes de odio de acoso de difamación lo que puede provocar pues consecuencias psicológicas graves entre las que hay la depresión y la ansiedad me baja la autoestima porque si empiezan son los que llamamos los haters que empiezan a decirnos cosas feas a veces porque simplemente le hablan mal a todo el mundo pero como somos tan hipersensibles y sobre todo a esa edad pues creemos que es algo personal por eso hay que estar pendiente de esta situación víctimas a veces hasta de la parte de la pornografía nos pueden decirle a los niños cosas muy bonitas y ellos van cediendo poco a poco y a veces esto hay que tener muy en cuenta lo importante que es que los hijitos de nosotros tienen cuentas y han hasta falsificado la edad entonces dicen que tienen 18 20 años cuando en realidad tienen 12 13 años y claro les llega información apropiada para la edad que supuestamente tienen allí en su perfil cuando es totalmente falso si también tenemos por allí los fraudes que se han vuelto esas estafas online se han convertido en problemas de las redes sociales cada vez más comunes ellos los estafadores utilizan mensajes engañosos con la intención de robar información personal y financiera estos ataques pueden llevar a la pérdida de datos sensibles y a problemas bancarios así que bueno mucho cuidado con estas estafas que se dan así es y eso si nos llegan con estímulo métete al banco tal a la plataforma tal gratis ese de gratis promoción especial y nos quedamos allí enganchaditos así es exposición a contenidos inapropiados en primer lugar violencia violencia de todo tipo violencia de género la xenofobia violencia entre pandillas violencia entre grupos la sexualidad explícita allí hay muchísimo contenido que empieza desde un bailecito simple hasta cualquier cantidad de cosas que nuestros hijos todavía no están en capacidad de poder procesar la información del por qué se hacen ciertas cosas presentárselas a tiempo cuando corresponda y en el lenguaje que corresponda el discurso al odio es otro de los elementos que están allí en esos contenidos inapropiados molestia a veces lo vemos contra un jugador de fútbol y otro por así decirlo algo tan tan sencillo y yo lo veo con adultos porque estoy en un grupo de whatsapp deportivo de adultos y vemos como de cristiano ronaldo y de messi los de ambos dicen cualquier cantidad de cosas y terminan ofendiéndose entre ellos y uno queda así como que qué cosa y por qué pasó pero es todo esto que nos dejamos envolver lo que es el comportamiento social la necesidad de pertenecer a grupo y la necesidad de que tenemos nosotros de defender de pertenecer a algo yo mi amigo soy amigo de cristiano ronaldo y yo lo defiendo a capa y espada cuando cristiano ronaldo ni pues ni siquiera lo conoce a esa persona este cuarto elemento del que ya hace ratito hablamos un poquito la adicción a las redes sociales la adicción a las redes sociales es un problema cada vez más presente en nuestra sociedad cada vez hay más personas que pasan horas y horas leyendo mensajes y viendo videos sin un propósito real esa es la diferencia entre ver pasar horas viendo videos sin un propósito real a pasar horas viendo videos con un propósito que sí es real teniendo claro a dónde quiero llevar y que este contenido sume para crear algo importante esto afecta la productividad a sus relaciones personales reduce el tiempo que dedican a actividades más enriquecedoras como leer o hacer ejercicio este es un elemento muy importante cuando llega el paciente con estas situaciones yo le digo qué libro estás leyendo en este momento y él me dice leer a mí me produce sueño aburrimiento fastidio entonces yo puedo medir que si leer que no tiene colores que no tiene música que no tiene ese impacto visual ese movimiento y ese sonido si no lo tiene eso significa que su prefrontal está muy poco desarrollado está enfocado es en redes sociales porque produce estímulos y dopaminas mientras que la lectura le produce ese aburrimiento así que qué importante es empezar a fomentar la lectura en esos niños en esos adolescentes para que vaya equilibrando ese sistema para que él vaya manejando sus emociones para que él vaya enfocándose en esos cuatro elementos que es la atención la concentración la resolución de conflictos y la fuerza de voluntad es decir debes leer por lo menos una página aunque no te produzca placer pero te conviene entonces él va a empezar a hacer lo que me conviene le conviene aunque no me produzca placer y eso es sumamente importante porque las personas no solo van a trabajar porque le produce placer van a trabajar porque es lo que necesitan hacer bien así que vamos a ir trabajando un poquito diagnosticar y evaluar cómo está nuestro hijo siéntese y lea un rato sobre todo libros que estén enfocados en que los lleva al cumplimiento de sus sueños y de sus metas hacer ejercicio sumamente importante para la neurogénesis para esa plasticidad cerebral para volver a estimular los procesos cognitivos para sanar así que cuando un paciente entra en terapia todos los pacientes tienen que hacer ejercicios y todos tienen que empezar a leer le guste o no le guste eso es lo que lo llevará al éxito hacer lo que tenga que hacer aunque no le agrade eso desarrolla el prefrontal sí y bonito importante es hacerlo con el apoyo de los padres muchas veces nosotros también estamos sumergidos en las redes y cuando llegamos del trabajo cansados agotados lo que queremos es descansar un poquito aislarlos también de esa manera viendo redes y ese es el ejemplo que están viendo nuestros hijos bueno la quinta decía los problemas de privacidad y seguridad de datos que tenemos en nuestras redes allí hay mucha información que es privada que es mía que solamente a mí me interesa a veces manejo cosas claves y terminan siendo hackeadas y compartidas con muchas personas así que vamos a cuidar las configuraciones que demos y las autorizaciones que demos a esas empresas para tener nuestra información privada para que no termine pues en otras manos equivocadas muy bien hay muchos riesgos hay muchos riesgos de las redes vamos a ir finalizando estos riesgos ustedes se pueden meter por allí e investigar un poco porque es importante el investigar el verificar el averiguar el impacto en la salud mental vamos a ir finalizando por aquí este donde el uso excesivo de redes sociales ha sido vinculado a problemas de salud mental como ansiedad depresión baja autoestima especialmente entre los jóvenes la comparación constante con otras vidas idealizadas y la búsqueda de validación a través de likes pueden deteriorar el bienestar emocional así que vamos a cuidar la salud mental por eso les digo no es no usar las redes no es ver cómo está la salud mental del niño y del adolescente para saber cómo está el algoritmo que él está verificando en las redes que él está haciendo así que por allí vamos a ir trabajando el tiempo es bastante corto vamos a hablar un poquito de estos desafíos de estos desafíos virales que se están generando mucho y apenas los vamos a nombrar bien si hay muchos desafíos y la reflexión a la que queremos llamar es que nosotros como padre pues estemos conscientes que nuestros hijos están vulnerables y si están no están bajo la supervisión nuestra ellos pues están exentos ellos le puede pasar cualquier cantidad de cosas por ejemplo vamos a hablar del desafío del mono te desafían desafío es un reto que tú tienes que hacer te incitan te provocan vamos tú puedes hazlo y te lavan la cabeza de tal manera de que tú sientas la necesidad y la obligación porque tus amigos lo hacen tú tienes que hacerlo también y no quiero parecer bobo no quiero parecer que mi mamá me está controlando yo soy libre soy independiente soy grande tomo mis decisiones entonces me dejo llevar por esos retos el desafío de momo por ejemplo ¿quién es momo? momo es un personaje de ojos saltones de piel pálida y sonrisa tenebrosa que aparece en el contacto de whatsapp este delincuente porque eso es un delincuente usa el contacto de momo para robar información y cometer los cyber delitos incitando al suicidio o a la violencia a acosar extorsionar o generar algún trastorno de tipo psicológico sí también tenemos por ahí vamos a nombrar tres de estos desafíos los más que hemos observado hay muchos vuelvo y le repito hay muchos pero hay tres el primero es el del momo el segundo es el desafío de la ballena azul propone realizar 50 pruebas que concluyen con el suicidio de la persona que está jugando entonces fíjense como el desafío es esos 50 elementos donde el último es el suicidio para que esa persona se meta a ese desafío ya en lo más profundo de su inconsciente ya siente que la vida no tiene sentido ya no tiene un propósito de vida y no tiene una vida cristocéntrica es decir Dios no habita en el corazón de ese niño de ese adolescente no está no tiene ese santo temor de Dios no cree en la eternidad no hay un conflicto allí y es muy importante evaluar cuántos niños o adolescentes nos llegan que están muy molestos con Dios muy muy molestos porque puede ser que su mamá falleció y este niño este adolescente rompió relación con Dios por tal motivo quiere hacer lo opuesto a lo que Dios le pida todos entendemos esto cuando nuestro hijo está molesto con nosotros con los padres él va a buscar llevarla contraria a todo lo que diga si usted le dice estudia él no va a querer estudiar si usted le dice arregle el cuarto él no va a querer arreglar el cuarto porque está molesto con usted y va a hacer lo opuesto a lo que usted le diga bueno exactamente pasa lo mismo con Dios si su mamá estaba enferma en una cama y usted clamó a Dios pidió a Dios le solicitó a Dios sana a mi mamá sánala no permitas que se muera haz que se recupere pero en ese momento la mamá fallece este adolescente o este niño puede romper relaciones con Dios y decirle no me escuchaste ya no te quiero ya no te amo ya no creo en ti y en ese instante él va a empezar a llevar la contraria total y absoluta a todo lo que tenga que ver con Dios por tal motivo si uno de los principales elementos es que Dios establece que no puedes quitarte la vida que va en contra de lo que él establece que es el don de Dios el don de la vida pues tú vas a llegar inclusive a eso para retar a Dios totalmente así que es muy importante poder evaluar cómo está la relación de sus hijos con Dios si están molestos o no están molestos si tienen rabia hacia Dios eso cada día lo va a ir apartando de los valores espirituales lo va a ir apartando de la misa lo va a ir apartando de la lectura bíblica de un rosario cada vez que le ponga usted a hacer cualquiera de estas cosas va a sentir rabia y siente rabia es simplemente porque quizás algo pidió y aún no se le ha sido concedido o no se le concedió y está molesto así piensa un niño o un adolescente y muchas de esas cosas que lo vemos en las consultas y nos los comentan nos dicen cómo es posible que esto o aquello cuando logramos reconciliarlo cuando logramos hacer que lo vea de una manera distinta cuando logramos entender que comprenda esto y vuelve a reconciliarse con Dios él vuelve a ese camino vuelve otra vez a orar a alabar a aclamar y a pedir así que recomendación evalúe cómo está la relación de su hijo con Dios si otro de los retos y que fue uno de los que nos trajo hasta aquí por lo que ha pasado en nuestro país las últimas semanas es que los jóvenes se retan a consumir unas pastillas para concebir el sueño varias no una sino varias pastillas y gana el que no se quede dormido y así como eso podemos conseguir otros como el el mezclar sustancias químicas que emanan gases tóxicos y que las personas no se intoxiquen sino que queden bien el lanzarle agua caliente a personas que están pasando a transeúntes que están de forma inadvertidos por allí pasando y así como es el rociarse alcohol en el cuerpo encenderse fuego y estar cerca de una piscina para que no se queme echarse vodka en el en el ojo para embriagarse fácilmente o sea cosas que uno como adulto ya uno tomando decisiones uno dice esto es absurdo todo esto es absurdo pero repetimos nuestros niños vulnerables no han desarrollado la corteza prefrontal no están maduros todavía están prestos a todas estas cosas que pueden estar en las redes y ellos se prestan para esas cosas ellos son víctimas de esta de estos acosos así que bueno vamos a ir entrando en esa luz vamos a buscar esa luz vamos a pedirle a Dios que a través de su palabra nos muestre un poco que debemos hacer así que vamos a la palabra de Dios vamos a entrar en la verdad la palabra de Dios en renovar es ciencia y fe Jesús yo confío en ti síguenos en instagram como arroba centro guión bajo renovare muy bien la palabra que hoy nos trae es san mateo capítulo 19 versículo 14 Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos muy bien cuando Jesús nos habla de dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis no solo estamos hablando de esa edad cronológica estamos hablando de un tipo de mentalidad tenemos que volver a sernos como niños porque el como niños es el reino de los cielos así que ahora pensemos un segundo cuando un alma está llena de odio de rabia de rencor de resentimiento de culpa cuando un alma está lleno de ese vacío existencial automáticamente me voy apartando de Dios voy dejando de ser como un niño mi mente se va haciendo una mente muy herida verdad todas estas emociones todas esas experiencias todo eso que está allí dentro me hace pensar de forma distinta sentir de forma distinta y actuar de forma distinta por tal motivo voy dejando me voy apartando de la gracia de Dios que necesitamos hacer bueno entrar en el corazón y pedir la gracia de Dios pedir su palabra leer la palabra de Dios para que vaya limpiando para que vaya sanando para que vaya revitalizando y purificando lo más profundo del inconsciente entonces mi corazón que es ese inconsciente es lo más profundo de mi ser ese corazón se va haciendo a su imagen y semejanza y en ese momento vamos regresando al corazón de Dios nosotros somos los que nos apartamos de Dios Dios nunca se aparta de nosotros sigue a nuestro lado me decía una persona pero yo no lo siento sí pero el hecho de que usted no lo sienta no significa que Dios no está allí pero si no lo siento es que no está bueno yo quiero que cada uno de ustedes se logre imaginar que se coloca una armadura de hierro colóquesela en su mente colóquese y recubra todo su cuerpo con esa armadura bien gruesa de acero bien frío y ahora acérquese a sus hijos y abrácelos bueno usted sabe que lo está abrazando usted sabe que su hijo está allí usted puede ver a su hijo allí pero no lo puede sentir y no lo siente porque esa armadura bloquea sus sentidos el sentido del tacto ese sistema ese central ese sistema nervioso periférico queda bloqueado así que así pasa con Dios cuando el odio la rabia la culpa y la tristeza no se envuelve pierdo mis sentidos para conectar y sentir la presencia de Dios no significa que no esté ahí está Dios así que cuando una persona está envuelta en la ansiedad está envuelta en la depresión está envuelta en la culpa está envuelta en el miedo en la tristeza eso es como si Dios no estuviera no se deje engañar por los sentidos Dios si está allí por eso la invitación hoy a volvernos como niños volver a despojarnos de todo eso y abandonarnos en la presencia de Dios no importa si usted tiene 90 años 95 años no importa la edad que tenga debe volver a hacerse como niño debe volver a recuperar esa inocencia ese agradecimiento ese saber de donde vino y a donde va porque para Dios usted sin importar la edad que tenga es un niño pequeño y es muy sencillo de entender 100 años es una milésima de la eternidad cuando Dios nos ve a nosotros con 100 años nos ve como niños recién nacidos pequeños así que recuperemos la inocencia volviendo a los sacramentos volviendo a la lectura volviendo a los cantos volviendo usted quiere ser un servidor de Dios quiere ser un instrumento bueno acérquese a sus amigos que los ve solos y que se quejan todo el día y dígale ponga radio natividad busque escuchar canciones católicas busque escuchar la palabra de Dios busque y en ese momento usted se convirtió en un evangelizador si usted ve que su hijo está metido en redes sáquelo un poco de eso póngale disciplina póngale un horario establezca no es que se molesta bueno se molesta porque no está acostumbrado quizás a esos horarios pero en la adultez todos tenemos que tener horarios un horario para esto un horario para aquello un horario para aquello eso se llama educar y formar así que bueno vamos a establecer esos horarios vamos a regresar a la lectura sobre todo de la palabra de Dios que bonito que usted agarre en las noches un versículo y le diga hijo ven yo lo leo hoy tú podrías leerlo mañana tu hermano pasado y entre todos vamos a ir leyendo al principio va a ser difícil pero créanme en lo que le digo en función de seis meses su hijo cuando usted por algo se le esté pasando mamá y dónde está la cita de hoy hay la cita hijo y por qué porque ya creó un hábito y los hábitos son muy fuertes de romper sean positivos o sean negativos así que la invitación desde aquí desde Renovare Ciencia y Fe desde aquí desde Radio Natividad es volvamos a tener un corazón como niño volvamos a acercarnos a Dios y que si usted va a ver las redes sea para ver tantas cosas maravillosas que se encuentran allí tantos homilías hermosísimas en estos días sacamos la la homilía del Papa sobre la familia qué belleza y ahora pues en las consultas se las coloco a mis pacientes para que la escuchen y eso lo saqué de las redes entonces la red no es que satanizarla no es algo malo es cómo está su corazón cómo está el algoritmo en su corazón es lo que usted verá en las redes bien así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esos mensajes por todo eso que nos envían por todos esos ánimos que nos dan a continuar por aquí tenemos varias personas estamos en sintonía estamos en sintonía gracias bueno aquí hay muchísimas cosas por aquí este cada uno que usted envió esos mensajitos allí una oración para usted y su familia y que Dios les bendiga por apoyar estos programas de formación y capacitación por formar por apoyar a Radio Natividad de verdad excelente labor que hace porque está llevando luz a los hogares en estas noches oscuras que se nos presentan Dios siempre con nosotros así que feliz y bendecida semana y con el favor de Dios y la bendición de Dios verdad que sí estuvimos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén hasta la próxima semana bendiciones Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén